Hola amigos, hoy les enseño a ajustar la parte del tiro de unos jeans. Estos jeans como observas son un poco aguados en la parte del tiro. Son los jeans que ajustamos en la cintura hace unas semanas. Te dejo el link en los comentarios para que vayas a verlo. Para hacer el ajuste lo que yo hago es medir más o menos con mis dedos por la parte delantera cuánto se debe de ajustar. Y entonces ya por la parte de atrás ajustarlo con un alfiler. Así es como a mi me gusta hacerlo. Quizá haya otras maneras pero para mi esta es la que más me acomoda. Y entonces medimos para saber cuánto es lo que se tiene que quitar. Volteamos el pantalón al revés y yo aquí descosí unos 20 centímetros hacia abajo de la pierna interna y marqué para descoser solo hasta la marca. Te recomiendo que cortes el hilo hasta la marquita para no pasarte más al descoser. Una vez ya descosido vas a medir la medida que marcaste en el pantalón y te voy a explicar muy muy bien. Si mediste 2 centímetros entonces debes marcar 4 centímetros porque son 2 centímetros de un lado y 2 por el otro. Si mediste 2.5 entonces serían 5 centímetros, 2.5 de un lado y 2.5 del otro lado. Y esto solo se marca en la parte trasera de un pantalón a partir de la costura que hemos descosido. Así es como yo lo aprendí. Si hay alguna otra técnica estaría bien que lo compartieras en los comentarios para que todos aprendamos. En mi caso mi hija me pidió que por moda le dejara más aguado los pantalones así que decidí que en lugar de marcar 2 pulgadas marcaría solamente una. Y después acomodé la marca de la costura original del delantero con la marca del gis. Y acomodé las piernas muy bien de manera que se alineen con la parte que no se escoció. Observa muy bien el video. Y cosí con aguja e hilo apto y del mismo color para jeans. En la parte del cruce o la cola hice varios remates para que quede más reforzado. Y continúe cosiendo hasta perder la costura con la original. Por último corta el sobrante y remalla o cose en zig zag toda la orilla. Y así de fácil quedó este ajuste de jeans. Como ves nada complicado y quedan muy bien. Muchísimas gracias por ver este tutorial. Suscríbete si te gusta la costura. Y regálame un like. Nos vemos muy pronto amigos. Adiós.